Música Hablamos del cielo Hablamos de teofanías Y cambiar de dimensión Señor, anhelamos nuestro nuevo cuerpo Pero debo pagar un precio El precio no es riqueza ni oro Solo tengo mi vida Moldeala, Señor Mi vida te doy El precio pagaré Para estar cerca de ti Deseo morir En plena rendición Dejo todo en el altar Para ser más como tú Señor, el precio pagaré Dulce Espíritu Santo Ven y hoy Llename y quita cualquier cosa Que sepas que me detenga Y aunque mi cuerpo esté débil Y sufra mucho dolor Solo quiero entregarlo Solo quiero entregarlo Completamente a Él Mi vida te doy Mi vida te doy El precio pagaré El precio pagaré Para estar cerca de ti 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 Deseo morir En plena rendición En plena rendición Dejo todo en el altar Dejo todo en el altar Padre Para estar cerca de ti Deseo morir Para estar cerca de ti